Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Hola amigos televidentes de hoy con William Sánchez Debido al escenario nacional de confinamiento, nos hemos visto precisados avalernos de las posibilidades que nos brindan las redes sociales para interconectarnos, compartir información, opinión y experiencias Por tal motivo, hemos desarrollado la plataforma de los Live sobre Mesa a través de las cuentas de Instagram, Facebook y recientemente YouTube donde casi a diario, a las 2 de la tarde, compartimos con diferentes personas sobre todo tipo de tópicos, además de aprovechar sobre consejos necesarios para enfrentar la pandemia En hoy, con William Sánchez, Claudia Torres Valencia, Live sobre Mesa Conoce más sobre el periodismo y comunicación en Bolivia y toda Latinoamérica Hola William Muy bien, gracias Bien, feliz, feliz de poder estar en contacto con ustedes Y bueno, también feliz por poder participar de este Live junto a vos William Muchísimas gracias Yo feliz de... ¿Tú sabes qué? Eso es un sobremesa que nosotros hacemos Yo me estoy bebiendo hoy una copita de vino A ver si me tomo un café Dime tú, ¿ya comiste? ¿Es la misma hora ya? ¿Son las 2? Son las 2 de la tarde, sí Ya almorcé a mediodía Y en este momento me encuentro en mi oficina, en el trabajo Ah, muy bien Para poder compartir con ustedes Excelente Me gusta mucho la música que estabas escuchando Ajá, ¿te gusta? Sí, te comento que además del periodismo que ejerzo Yo soy bailarina de folclor nacional Entonces, sí, sí, desde muy chiquita bailaba Así que todo lo que es la música folclórica tradicional de nuestro país Está entre mi música favorita Pónchale, qué chévere, pues me imagino que toqué una fibrita ahí del corazón Sí, extrañando siempre bailar en los escenarios Viajar, conocer otros países Y eso me da la oportunidad de conocer algunos países también Ser bailarina Yo tengo un recuerdo muy hermoso con esta música Le decía a la gente cuando comenzamos La primera vez que yo escuché esta música andina Fue en el año 2001 El mismo año de la caída de las torres en Nueva York Había unos bolivianos tocando estos instrumentos que yo desconocía totalmente Y bueno, en ese momento me compré mi respectivo CD Que yo creo que guardo todavía De música Ah Sí Sí Los bolivianos estamos en todo el mundo Y donde vayas vas a encontrar, sí, un boliviano Y lo bueno es de que los bolivianos somos bastante folcloristas Amante de nuestro folclore, de nuestra música, de nuestros instrumentos No sé si se escuchó al charango Sí, por supuesto, el charango, claro Exactamente, son los instrumentos que se destacan entre otros Que normalmente vas a encontrar los bolivianos siempre haciendo artes Muy bien, pues mira Vamos a dividir esta conversación en tres Vamos a agotar unos 55 minutos Quisiera que hablemos un poquito de ti primero Luego vamos a hablar de lo que ha sido el COVID-19 en Bolivia Y obviamente aprovechando que tú eres del equipo periodístico importante de Bolivia Y que nos puede contar de primera mano todo lo que se ha vivido Pero también vamos a ver un poquito de Bolivia Vamos a conocer un poquito de los últimos acontecimientos Con relación al presidente Evo Morales A la nueva presidenta que tenemos A las elecciones que ustedes iban a tener el 3 de mayo Que me imagino que no se hicieron Vamos a dividirlo así, en tres bloques Vamos a comenzar Hablando de Claudia Torres Claudia, tu profesión periodística Trabajas en periodismo Pero veo que también hace muchas cosas más Sí, sí, desde chiquita me gustó el arte, como te decía Así que empecé con eso, con la danza Y creo que eso me abrió las puertas A dejar un poco la timidez Porque era bastante tímida cuando era niña ¿Quién dice que una presentadora de televisión va a ser tímida? Imagínate Pero el ballet me abrió la puerta De conocer otros países De conocer más personas Y empecé a tener facilidad de palabra Porque sí o sí, a veces en el escenario uno tenía que hablar Y empecé a desenvolverlo en el medio Después fui también señorita Tarija Estuve en Reinados de Belleza Fui Miss Bolivia También con eso empecé ¿Ah, fue Miss Bolivia? Sí ¿Ah, sí? Sí, Miss Bolivia Turismo en el año 2007 Ok No, no, yo soy ingeniera comercial Soy ingeniera comercial Ya posteriormente hice un diplomado en periodismo Y también hice un técnico superior en periodismo Para aportar un poco más a mi persona Y al medio donde yo trabajo Así que empecé Empecé siendo reportera de calle Haciendo cosas muy fáciles Y de un día para otro Mira esto De un día para otro Mi incursión en la televisión como presentadora ha sido Rara Los dos presentadores del canal Donde yo trabajaba inicialmente en Tarija Porque yo soy del sur del país Se fueron de viaje Y el presentador reemplazante se enfermó Y ese momento no había quien presente las noticias Y yo llegaba, ¿no? Al canal Después de hacer mis notas Me dieron una camisa Me maquillaron Me dice Tienes que presentar las noticias Y yo ¿Qué? No puede ser No, no me pueden hacer esto Tenía unos nervios Me trajeron una pastilla Un calmante Que no sé qué Y presenté así las noticias Por primera vez en mi vida Nunca había estado en la televisión Y nunca Nunca había estado en estudio Tú hacías trabajo Nunca Exactamente Nunca, jamás Son chulísimos No sé si en Bolivia Pregraban Antes de que salga al aire O sale directamente en vivo Todo en vivo Las noticias salen siempre en vivo Tenía unos nervios Pero creo que lo hice bastante bien A pesar de todo Porque M.A.K Ahora soy presentadora Acá en la Red 1 de Bolivia Que es una de las redes más grandes del país Más importantes Y salimos a nivel nacional también Tú eres del sur Pero estás en La Paz Está en la capital Estoy en La Paz El occidente de Bolivia En este momento También viví en el oriente Viví en Santa Cruz de la Sierra Que queda al otro lado Pero yo soy del sur De la frontera Que está con Argentina Bien abajito Bien abajo Este es un oficio Del cual uno se enamora Yo particularmente Hago comunicación Como hobby Yo me dedico a otras cosas En mi vida comercial Me dedico a tiendas De muebles De domésticos De pinturas Y hago comunicación Como un hobby Para aportar A mi fundación Todos los beneficios Que obtenemos Del programa Que nosotros hacemos Es para una fundación Que tengo Por el cual Ayudamos a muchísima gente Pero esto de verdad Es como una especie De vicio En este momento No estamos grabando Y nos hemos inventado Este live Y la verdad Que me lo he estado Disfrutando muchísimo Y haciendo conexiones Con otras naciones Como este caso Bueno estoy gozando mucho De verdad Si te cuento De que el periodismo Te enamora Una vez que entras A esto No puedes salir más No puedes salir más No solamente Como presentadoras De televisión Sino el tema De aprender El periodismo En la calle Salir a la calle Hacer reportajes Estar en medio De conflictos Que te gasifiquen Que tengas que escapar De un lado a otro Si es que hay Algún tipo de enfrentamiento Cosa que a veces pasa En algunos lugares También acá en Bolivia Pasó Cuando hay protestas Manifestaciones Sin embargo Creo que eso te enamora Más del periodismo Hace que te apegues más Cuéntame Cuéntame Cuando eras Reportera de la calle ¿Algún incidente Que te haya marcado Que se te quedó Para siempre? Te cuento Este es el Más grave Por decirlo así De los tantos De las tantas experiencias Que pasé Como periodista de calle Me ves bien arregladita Yo siempre Peinada ¿No? Bueno Un poco coqueta Incluso Para salir a la calle Siempre lista Para las cámaras Hacer en vivo Etcétera Pero te cuento Que un día Había una protesta De parte del sector médico Y los policías Resguardaban El ministerio de salud Y los Los médicos Y trabajadores En salud Llegaron a protestar Al ministerio Y empezaron Enfrentamientos Y yo estaba En medio del enfrentamiento Y esa vez Fue la primera vez Que yo Estaba en una gasificación Porque empezaron A gasificarlos Tiraban piedras Rompían las ventanas Y yo corría En medio Porque tenía Que salir al vivo Desde el lugar Yo corría Con mi micrófono Corría Porque La Paz Es una ciudad Que tiene calles Bastante empinadas Entonces Yo corría Hacia arriba Y por la altura Me faltaba El aire Un poco Y tenía una máscara De gas Que se me olvidó Cerrar La 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 El filtro El filtro Me gasifiqué entera Estaba en plena En plena gasificación Cuando Me desmayé Y mi camarógrafo Era en medio De En medio De toda La gasificación Me acuerdo Te llegaste a desmayar Me desmayé Me desmayé Porque era un gas Terrible Me desmayé Y lo único Que me acuerdo Es que un médico Un trabajador De salud Me alzaba Y me llevaron A un lugar Me rociaron De vinagre Y desperté La pestaña Por acá El maquillaje Por acá Desastre Y así tuve que volver A salir en vivo Así salí en vivo O sea Yo estaba arreglada Señores Miren aquí Sí Estamos en medio De este conflicto Yo toda chorreada Con las pestañas Por acá Fue muy gracioso Fue bastante traumático Porque me quedé Dos días Con los ojos Prácticamente cerrados Por el gas La garganta Me molestaba mucho Y esa ha sido Una de mis experiencias Más traumáticas En cobertura Pero que Fíjate que Creo que hace Que te guste más Todo esto Y a nivel de entrevistas Me imagino que también Trabajas haciendo entrevistas A algún personaje Político Etcétera Sí Sí A ver Últimamente Entrevisté El año pasado Lo entrevisté Al que es Al nuevo ministro De obras públicas Ok Acá en Bolí Y fue una entrevista Bastante ligera Normalmente cuando Entrevistas A los políticos Son Pesadas Las entrevistas Son pesadas Y No Totalmente Diferente Quieren que tú hagas La entrevista Pero que pregunte Lo que ellos Quieren que le pregunten Exactamente Esta persona Este ministro Que lo conocí Hace tiempo atrás También cuando Le hacía Entrevistas En calle Cuando todavía No era autoridad Me pareció Bastante amena Fue bastante graciosa Porque incluso Hablamos de que No se había peinado Para ir a la entrevista Pero Me gusta mucho Entrevistar A personas Que son transparentes Y que te responden Mirándote a los ojos Y sabes que te están Diciendo la verdad Y así fue Ese tipo de entrevista Me gustó bastante Después A ver ¿A quién Me subrayas Esta Del secretario De Obras Públicas Porque fue un hombre Correcto Amena Sí, sí Fue bastante amena Reímos bastante En la entrevista Fue hasta graciosa Toda la gente Opinaba a través De las redes sociales Porque Se mostró Más como persona Que como autoridad Y eso creo que Es agradable Para un entrevistador Después artistas Varios artistas Pude entrevistar Una vez Incluso Unos artistas De un grupo mexicano Que llegaron Acá a Bolivia Justo Caía Un viernes Día De De los inocentes No sé si también Ahí allá Sí, eso es Día de los inocentes Yo no tenía idea De que era el día De los inocentes Y me hicieron una broma En vivo Me hicieron Llorar Lloré Está Se viralizó Por todos lados La broma Pero Fue muy gracioso Porque no puedo Creer que antes Estas internaciones Tenían una broma A mí tal vez Tendría que ser La revés ¿Te la hizo el grupo O te la hizo el medio Para el cual trabaja El grupo El grupo con el medio Exactamente El medio organizó Y coordinó todo Para hacer la broma Así que Pero salió muy bien Y se viralizó En todos lados Entre todas las cosas Que haces Dentro del periodismo Y la comunicación ¿Cuál es el desafío Más mayor Para ti? El desafío mayor De ser periodista Creo que es dar Las malas noticias Que últimamente Son las que hay En nuestro país Se han registrado Más o menos Casi 45 casos De violencia Intrafamiliar Principalmente A las mujeres Casos de feminicidios Más de 40 En lo que va De la cuarentena ¡Guau! En lo que va De cuarentena Entonces Imagínense Exactamente Es un dato perturbador Y creo que dar Ese tipo de noticias Lastima Duele Me duele como mujer Me duele como Como trabajadora De la defensa Como comunicadora Pero principalmente Como mujer No soy madre todavía Pero no me imagino Dejar a niños huérfanos Y que tu propia pareja En la que deberías confiar Te asesine Eso Eso es lo peor Esa es la parte mala De ser comunicadora De ser presentadora Dar las malas noticias ¿Qué pasa con Claudia Cuando se va a la cama Y siendo un ser humano Aunque estés haciendo Un trabajo profesional Arrastra Con noticias negativas Como estas Que al final del día Tú te las llevas A tu casa ¿Qué pasa contigo? O sea Has tenido muchas malas noches Por este tipo de noticias Sí, sí, sí Muchas, muchas Incluso me cuesta dormir bastante Siempre estoy pensando Y recalculando Cómo Cómo se puede ayudar A las personas Me imagino Que también Está pasando En todo el mundo Pero ¿Quiénes? ¿Quiénes sufren más Por el tema del coronavirus? Son las personas Que no tienen los recursos Finalmente Tú te quedas en casa Tienes que comer Tienes Dónde dormir Pero hay gente Y duele bastante Ver esto De la tercera edad Que vienen desde zonas rurales Hasta la capital Y duermen en las calles Acá en las noches Hace Cero grados Hasta bajo cero El occidente Donde yo vivo Es frío Es frío este lugar Y es seco Entonces la gente Sufre de frío Y me voy en las noches A veces pensando En qué manera Puedo ayudarlos Nadie puede salir En la cuarentena No podemos salir Pero bueno Como periodista Me puedo dirigir A ayudarlos Y esas son mis noches Pasando Viendo la forma De cómo poder ayudar Y no se puede ayudar A todos Son Muchas personas Que la están pasando mal En este momento ¿Cuándo comenzó La cuarentena En Bolivia? El El 3 de abril Empezó la cuarentena El 8 de abril Empezó la cuarentena ¿3 de abril? 8 8 8 de abril Tarde Sí Una medida tarde, ¿no? Sí Lo que pasa Es que no había Casos detectados En el país Es decir Había muy Para tomar una medida Preventiva Exacto Exactamente No se ha tomado Las medidas preventivas Antes Pero El gobierno Ha iniciado Rápidamente Con una cuarentena Súper estricta Militares en las calles Y policías Nadie puede circular Y ahora Ya recién ha bajado Los datos Y los números De personas Arrestadas Porque Se arresta Por 8 horas A las personas Que estén circulando En las calles Con una multa De mil bolivianos Y a los vehículos También Entonces La gente Está catando En ciertas zonas La cuarentena Hay Hay Conciencia Te podría decir En algunas zonas Pero en muchas No Y ¿Qué puedes hacer? ¿No? No puedes estar Arrestando Incluso se ha alquilado Un coliseo Para meter a los arrestados Ahí ¿Te puedes imaginar El número de personas? De tantos Sí Sí Dios mío Y realmente En la clase Baja De Bolivia Que es un tema Que pasa mucho Aquí en República Dominicana La gente Que tiene la posibilidad Se queda en su casa En aire acondicionado Ve su televisión Está feliz Tiene comida Pero hay gente Que si no salen a la calle No comen Exactamente Gente que vive Gente que vive Del día a día Dicen acá Yo vivo del día a día Que se yo Hago pan Y tengo que venderlo Tengo que salir A venderlo a la calle ¿No? Bueno El gobierno Ha creado Diferentes Bonos Para poder dar A las personas Más necesitadas Son bonos El bono familia Por ejemplo La canasta familiar Que es otro bono Y el bono universal Además de la renta Dignidad La renta de dignidad Va dirigido Para las personas De la tercera edad Adultos mayores ¿No? La canasta familiar Igual va dirigido Para las familias Que tienen hijos En etapa escolar O sea Uno Dos Tres Se da un bono Por cada hijo El bono familia De igual manera Y el bono universal Que lo cobran Las personas Que no registran Ningún tipo de ingreso Esa es para las personas Que trabajan Del día a día Ese es el bono De las personas ¿Cuántos casos Han detectado Ustedes Del 3 de abril Y para acá? El último informe Del 7 de mayo Es decir De ayer Porque se da Los informes Al finalizar el día Más o menos A las 9 y media De la noche Se da el informe General del día Ayer Se han registrado Los últimos 195 casos nuevos De coronavirus En el país Siendo 195 nuevos casos Ahora suman Los 2.081 Ya hemos Rebasado La barrera De los 2.000 casos Confirmados En el país Y el departamento Que tiene más casos Confirmados De coronavirus Es Santa Cruz Con 1.318 Son Sí Santa Cruz De la Sierra No sé si conoces Pero para comentarle A la gente Que nos está Viendo Santa Cruz De la Sierra Es el oriente Del país En donde Las temperaturas Son bastante altas Hace mucho calor Ahora recién Entró un frente frío Pero Santa Cruz Que tiene Los casos Confirmados Y no solamente Están atravesando Por el tema Del coronavirus También hay muertes Por dengue Y por influenza Oh Dios mío Esas son Son tres Sí Dengue, influenza Y también coronavirus Es el departamento Que tiene más casos Está En el sector de salud La verdad Que tiene un trabajo Bastante complicado Porque todavía No han llegado Equipos De bioseguridad Respiradores Para terapia intensiva Etcétera Que La próxima semana Ha anunciado el gobierno Que llegan a nuestro país En mis obras Yo uso Ambient Porque me da Diez años De durabilidad En el exterior Tú sabes La lluvia que cae Además del polvo El humo Ese sol candente Durante todo ese tiempo Otras pinturas al año Ya han perdido el color Ambient es sin olor Y te brinda Diez años De durabilidad En el exterior Gracias a su tecnología Es cero VOC Para espacios Incontaminantes Y finamente terminados Respeta el medio ambiente Y la salud de todos En la familia Ambient De Pinturas Tropical Plus Ambiente sin olor Y duradero Hoy con William Sánchez Es patrocinado por Multimuebles Pintureca Maximizar Arquitecto Fidel Susana Talleres Pérez Senador Euclide Sánchez Pinturas Tropical Indurama Villatel Villatel Gilberto Liz Polanco Colchones Simons De la Mota Reyes Arquitectos Latinos Service En el 49 Nord De la Nueva Street En Redding, Pensilvania Salón Miranger Davor Lurie Spa Agencia de Viajes Marmolejos Plasencia Y asociados En hoy Con William Sánchez En live Sobre mesa Claudia Torres Valencia ¿Cómo está valorando la gente El trabajo que el gobierno hace En todo este proceso? Como te digo Es por zonas Lo que pasa Hay gente que Califica de bueno El trabajo que está realizando El gobierno Para la lucha contra el coronavirus Que se está extremando Los esfuerzos Que se han creado Los bonos también Pero Este Hay sectores que Hay sectores que no Que no Que sienten Que el gobierno no está haciendo El trabajo necesario Hay una opinión dividida ¿No? Wow Claudia ¿Dónde estabas tú El día en el que Evo Morales Puso la renuncia Del gobierno de la República Como presidente? Yo estaba trabajando ¿Justo a la misma hora? A la misma hora Estaba trabajando Lo que pasa Sí Lo que pasa Es de que En etapas de crisis En los peores momentos De un país Los que trabajamos Somos los periodistas ¿No? Más Entonces estaba justamente Dando las noticias Cuando Ya El expresidente Evo Morales Presentó Su renuncia Desde Desde el Chapare ¿No? Y Posteriormente Se fue a México En un avión Mexicano Todo esto que nosotros Desde otros países Podemos recoger Vamos a comenzar A deglosarlo contigo De manera directa Porque uno ve Tantas noticias Amarillistas ¿No? Que a veces Uno no sabe Ni en quién Creer Real Efectivamente Él fue presionado Para que tomara La decisión De renunciar Por los militares Los militares Sugirieron A Evo Morales Que presente Su renuncia ¿No cree que Ese sea Una forma Digamos que Decente De obligarlo Le sugerimos Señor presidente No Creo que En Una opinión Bastante personal Creo que No No fue presionado A renunciar Tal vez Si hubo Una presión Social Más que todo Por la información Que empezó A circular Acerca de un De un Fraude electoral Que hubo En nuestro país Entonces La presión Social Creo que Lo ha hecho Renunciar Al presidente Evo Morales Mucho De De esta Situación Tampoco Yo Puedo Como buena Periodista Que debo ser Imparcial ¿No? No puedo Dar Opiniones Respecto a eso Porque Es un tema Bastante delicado Para nuestro país Todavía le está Doliendo A Bolivia Eso Que no podemos Tener Segunda Oportunidad Truncada De tener Elecciones En nuestro País No las Podemos Realizar No Podemos Ver los Datos Que hayan Sido Oficiales Por ejemplo Se dijo Que había Un Fraude Electoral Y luego La OEA Fue E hizo Una evaluación De los Hechos Y no Conozco Cuál fue El resultado Cuál fue El resultado De la OEA Con relación A eso Haber confirmado De que hubo Fraude Electoral En nuestro País ¿Y dónde Está Evo Ahora? En Argentina En Buenos Aires Vive Sí Está Si me equivoco Si no me equivoco Está como Refugiado No como Asilado Hubo 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 ciertos Encontrones Por decirlo así Entre nuestro Nuevo gobierno Transitorio Con Evo Morales Porque bueno Él desde Desde el exterior Continúa Opinando Hablando acerca Del país Hablando acerca Dando consejos Dando consejos Bueno más que todo Consejos Él todavía Sigue manejándose A través de lo que es El movimiento socialismo Su partido político ¿No? El más YPSP Entonces Aquí la mayoría Del parlamento Es del movimiento Socialismo Que todavía Por decir Trabajan Trabajan con él Así que El parlamento Es mayoritario Del movimiento Que él es Que él diría ¿No? Sí exactamente Exactamente ¿Y dónde estaba Ese movimiento? Porque Por lo que uno Recoge en las noticias El pueblo entero Estaba Tirado a la calle Pidiendo la renuncia De Evo Morales ¿Dónde estaba Esa gente? La gente que lo apoya De verdad No habían No habían No habían O sea Arte de magia Digamos No aparecían Incluso Muchos Muchos Están en el exterior Otros están Asilados En la Embajada Mexicana Acá en Bolivia Que hasta el momento No pueden salir Porque tienen Procesos iniciados Y si llegan a salir Bueno Se los va a aprender ¿No? Porque se han encontrado Varias cosas ¿No? Finalmente Un pueblo entero Salió a las calles A pedir Que Evo Morales Se vaya Pero no solamente Evo Morales Si no Todo su gabinete Se le han Le han sacado Muchas Muchas cosas Yo vi algunos Videos Veo que vivía Él Muy humilde ¿No? Una casa Muy humilde No Evo Morales Vivía en la Casa Grande Del Pueblo A ver si Podemos La gente que nos está Viendo Y tú también Era un edificio Blindado Prácticamente Donde ahora Se maneja Un centro De operaciones De la lucha Contra el coronavirus Los medios De comunicación Bueno Siempre se hace Leña del árbol Caído ¿No? Los medios De comunicación Ingresaron A la Casa Grande Del Pueblo En donde había Una gran cantidad De artículos Lujosos Por decirlo así Tenía solo Un piso Para él Y además Tiene casas En diferentes lugares Del país Oye esto Y tiene un museo Ah también Yo me imagino Que Que estos O sea ¿Cómo se llama El movimiento De los Coco Coco ¿Qué? Ah se nos ha ido Se les ha ido Se les ha ido La señal Vamos a ver Vamos a esperar Ok Ahí estamos ¿Me escuchas bien? Ahora sí Muy bien Muy bien Me imagino entonces Que toda esta gente ¿Cómo se llama El movimiento Este de los De los Que producen Coca? El movimiento Social este Coca Cocaotero ¿Cómo se llama? Los cocaleros Los cocaleros Estos que son Campesinos Y han visto ahora Por los medios De comunicación Todos los lujos Con los que este Hombre vivió Vivía Entonces me imagino Que se han sido Estaudados ¿No? No No La verdad que no Evo Morales Sin duda Continúa teniendo El apoyo De su partido Y del De los cocaleros De los cocaleros Del trópico De Cochabamba Principalmente Continúa teniendo Ese apoyo Finalmente ha sido Un líder Que ha estado Catorce años En nuestro país Y efectivamente Él ha mejorado Ha mejorado La situación De vida De la gente Que vive En el área rural Entonces Sí hay apoyo De Morales Todavía Él tiene Una base Dura La presidenta Gianini Áñez ¿Está siendo Candidata Para las próximas elecciones? Sí está siendo Candidata Para las próximas elecciones Tema que no se está Tocando ahora Se ha paralizado Todo lo que es Las campañas políticas Por el tema Del coronavirus Y bueno Se ha destinado De una forma Por decirlo así Es que ellos lo dicen Los diferentes candidatos Y partidos políticos Han destinado El dinero Que tenían que hacer Para la Para Que estaba destinado Para las campañas políticas Se ha destinado A la lucha Contra el coronavirus ¿No? Y poder ayudar A las familias A la gente Que está pasando Un mal momento Por el coronavirus ¿Y qué dicen Las encuestas? ¿Gana ello? Las encuestas Según la La última Encuesta De intención De voto Que se realizó Está En un segundo lugar En primer lugar Está el movimiento A socialismo Con su candidato El señor Luis Arce Catacora Que era ministro De economía En el gobierno De Evo Morales Y que ahora Él es el candidato A la presidencia Él repunta Está a la cabeza De intención De voto Seguido De Yanine Áñez Que están En el mismo Dieciocho Diecisiete por ciento Con Carlos Mesa Que también fue Un expresidente De Bolivia Y en tercer Bueno Eso es Segundo Y tercer lugar Y en cuarto lugar Está La última Encuesta De intención De voto Salió Luis Fernando Camacho Si no me equivoco La segunda vuelta En Bolivia Yo creo que sí Es lo que más o menos Se puede leer Digamos No habría una segunda vuelta Tal vez Según lo que dicen Las encuestas La lectura que se hace En la encuesta De intención de voto Sería el movimiento Al socialismo Con uno de los dos Que están en segundo lugar Ya sea Yanine Áñez O Carlos Mesa Muy bien Vamos a hablar un poquito Con la gente Veo que la gente Te quiere mucho Ha escrito muchas cosas Aquí ¿Qué dicen? Alguien Pregunta que si Vas a escribir un libro Voy a escribir un libro Sí Es algo que quiero hacerlo Yo creo que en el futuro Lo haría ¿De qué lo escribirías? Para los mexicanos Nada más Me gustaría escribir Una autobiografía Porque tengo muchas cosas Para Para contarle a la gente Muchas vivencias A mi edad Tengo 32 Por si acaso A mi edad He vivido muchas Muchos años Sin dolor Me encanta mi edad Te cuento que creo Que es la mejor edad Que estoy atravesando Una de las mejores etapas De mi vida He pasado etapas Bastante duras Y me gustaría Contárselo a la gente Para que aprenda De mis experiencias Muchas cosas Muchas cosas Sí Malas Malas Y buenas también Me dijiste ahorita Que te acuestas Y a veces pierdes sueño No Ayudar a la gente Y mira Escribir un libro Y contar Tu historia Es una buena manera De ayudar Sí 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 Exactamente Es un Y creo que lo escribiría El libro Más como autoayuda Para Recordar Y rememorar Todo lo que me ha pasado Y dar experiencias Mostrar experiencias De vida A las personas Y principalmente Las jovencitas Porque yo me equivoqué Mucho de joven De joven Me equivoqué Bastante En el amor En el trabajo En la vida En general Me equivoqué bastante Y lo admito Creo que es De valientes admitir Uno de los errores Que podemos cometer En todo Te diré Me equivoqué Pero ahora ya De grande veo eso Como una experiencia De aprendizaje Y creo que las jovencitas Las mujeres Que están pasando En una etapa De ser adolescente De ser niña A adolescente Es bastante difícil Sobrellevarlo El bullying El desarrollo En tu cuerpo El amarte A ti misma El quererte Como eres El quererte Así Yo soy así Así me gusta mi cuerpo Y así lo voy a hacer siempre Si yo no me amo ¿Quién me va a amar? Sentir que eres único Única Exacto Y hay un problema grande En nuestra sociedad De que Hay estereotipos Tan marcados De cómo debe ser una mujer Que llega a afectarte Psicológicamente Yo lo admito Muchas veces Cuando era Todavía inestable No tenía una inteligencia emocional Que se llega a desarrollar Con el tiempo Llegas a odiarte A no querer tu cuerpo A no quererte Como te ves en el espejo A no aceptarte Y creo que con un libro así Yo podría llegar a ellas Llegar a esas mujeres A quererse Y sobre todo contado Por historias propias Exactamente El bullying ha sido algo En mi vida ¿Tú has sido? Pero que todavía no existía Esa palabra Todavía no existía Esa palabra Cuando yo estaba en el colegio El bullying ¿No? Y no sabía ni qué era Pero estaba ahí presente Yo sentí bastante bullying ¿Cómo le decían en tu colegio? En mi escuela Eran burlas Exacto, burlas Abusador Y los que hacían Eran los abusadores Los abusadores ¿Y a ti te hacían bullying ¿Por qué? ¿Qué te decían? A ver A mí me hacían bullying Porque En la etapa del colegio Yo estaba en un colegio Caro En un colegio Donde La gente era De estatus social Alto Yo no tenía Un estatus social alto Tenía todo lo que necesitaba Pero No me sobraba Con mis amigos A mis compañeros Y bueno Los niños son malos ¿No? O sea Finalmente Siempre están rodeados De una burbuja Y de un entorno Que son similares Entre sí Y yo no me parecía A ellos Yo Con decirte Yo tenía un pantalón Para ir al colegio Porque me pedían jean En época de frío Y solo usábamos uniforme Entonces yo tenía un jean Un jean Para toda la semana Y se burlaban de mí Sí Porque No me podía comprar otro No me podía comprar otro Entonces Mis compañeros Se burlaban de mí Decían Que era una sucia Que se yo Por andar con el mismo jean Pero no sabían Mi situación Y yo tampoco Se los decía Y yo porque estaba En un colegio Así Porque tenía beca Ah Era muy buena estudiante Estoy esperando Para preguntarte Justamente Tus papás Se preocupaban Porque estudiaron En un buen colegio Más no sobraba Para comprar buena ropa Ya Es que tú tenías beca Exacto Yo tenía beca Que te lo ganaste Me imagino Por el tema del arte ¿No? No Era muy inteligente Era muy inteligente Bastante preparada Sí, bueno Soy Me preparo mucho Siempre me esfuerzo Al extremo Creo que el hecho De no haber tenido papá Mi papá murió Cuando yo tenía 3 años Y solamente Sobrellevar mi vida Con mis abuelos Y mi mamá Ha sido algo Positivo en mí Más que negativo El hecho De que Siempre me he esforzado Más Por tener Cosas Que a otros Tal vez no les cuesta Mucho Oye ¿Y de qué muere Tu padre? Mi papá Lamentablemente Se ha suicidado Cuando yo tenía 3 años Y eso no lo sabe nadie Primera vez que lo digo Wow Sí, mi mamá Era muy joven Mi mamá tenía Cuando me tuvo Tenía 19 años También Yo he aprendido De ella El esfuerzo El trabajo ¿Ah? Eres la mayor Soy la única La única Mi mamá Nunca más Volvió a tener No, yo no Volvió a tener Nada Yo le pedí Hermanitos Y nunca me lo diaron Lo siento Qué pena Dice ¿Dime contigo ella? No Mi mamá Cuando yo tenía 10 años Decide irse a Santa Cruz Yo vivía en Tarija En el sur del país Mi mamá decidió Irse a Santa Cruz A buscar una mejor vida O a buscar Un mejor trabajo Porque Teníamos que Sobrevivir Digamos Afortunadamente Tuve unos abuelos Que son los papás De mi papá Que me criaron Prácticamente Así que mi mamá Se fue A trabajar A Santa Cruz Y de allá Me mandaba el dinero Y yo desde mis 10 años No vivo con mi mamá Hasta los 28 años Porque nunca quise Mudarme con ella Nunca quise irme A otro lado No quería alejarme De mis abuelos Yo los amaba Mis abuelos Y Así que ella vivía Lejos de mí Yo vivía con mis abuelos Y a partir de ahí Me empiezo a dedicar Al arte Entro a este colegio Que Como te digo Era muy bueno Y todo Pero solamente Logramos pagar Un año Todavía yo no tenía beca Solamente mi mamá Logró pagar Un año Del colegio Y me dice Hija Te tienes que salir Del colegio Tengo que llevarte A otro Porque es muy caro Y no puedo Y ya O sea Yo triste Lo acepto Pero ahí La directora Del colegio Me acuerdo Que le dicen A mi mamá No Ella no se puede ir Tiene que estudiar acá Decí Me dieron beca Porque si Si me esforzaba Era buena luna Siempre También tenía Una mamá Súper estricta Que no dejaba Que tenga malas notas Qué bueno Y me dijiste Que entre las cosas Que quiere poner En tu libro Son las cosas Tan bonas ¿Tienes pareja Actualmente? No Ay sí No diga que no Porque yo hice Mi investigación No, no No tengo No tengo Yo me casé Te voy a enseñar una foto Para que me diga quién es Oye No tienes que estar contando Oye Mi jefe me dice Que no Mi jefe me dice Que no cuente Mi vida personal Está por acá Acepto Acepto Ok Sí Ok ¿Quién es él? A ver, a ver No se lo ve A ver, a ver A ver Espera Ay, ¿por qué no se ve? Déjame bajarle un poquito La luz Un momentito Así que Investigando ¿Quién es? Él es el amor De mi vida Es el amor De mi vida Llegó a mi vida Y me cambió Todo ¿Cómo se llama? Te digo el nombre Pero Algunas personas Tal vez Lo van a tomar mal Otros Lo tomen bien Otros se rían Se llama Kobe Kobe Muy bien Sí Tiene que ver con Kobe Bryant Ok Llegó a mi vida Justo en esta etapa Cuando inició la cuarentena En Bolivia Apareció Yo en mi vida De un momento a otro Decido adoptarlo ¿Cómo que apareció? Apareció en mi vida Porque una amiga Me dice Hay unos perritos Que Lamentablemente No tienen dónde ir No sé qué vamos a hacer Y yo le digo Yo me adopto uno Yo vivo en un garzonier Súper chiquitito Lo pensé bastante Porque es mucha responsabilidad Sí Sí Y llegó a mi vida En el En el momento preciso Digo eso Porque yo vivo sola Porque Porque realmente Uno En cuarentena A pesar de que Trabajamos Bastante Estás en tu casa Y No tienes con quién Conversar Y yo con él Charlo Juego O sea Se la pasa rompiendo Mis cosas Mascándome todo Pero es un ángel Es un ángel Amo 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 a mi perro Tienes Tienes con quién discutir Y con quién pelear Porque hasta eso es importante Exacto Importantísimo Para deshagan Pero con él no Dice la gente aquí Saludos Claudia Aparte de Bella Eres excelente presentadora Sigue adelante Y bendiciones Uy Bendiciones también Para ustedes ¿Saben qué? ¿Quién? Juan Gerardo Copa Juan Gerardo Copa Hola Juan Gerardo ¿Sabes qué? Este Dar las bendiciones A una persona Es una muestra De amor Y de cariño Realmente Y eso tiene que salir Siempre del corazón Así que te agradezco Y también bendiciones Aquí salen También Los políticos Y se Sacaremos A años Señores Tengo de todo Y en Instagram También Hay mucha gente Que es masista Por decirlo así Porque son del movimiento Socialismo Y hay gente Que Que está No sé Conforme con el gobierno De transición Hay un periodo De elecciones También Por otro lado La verdad que Ahora ya nos ha tocado Vivir Una etapa Bastante Difícil Estamos viviendo Una etapa Larga Y difícil 21 días De paro Cuarentena No hay elecciones Así que Muchos cambios Muchos cambios Este término No sé si se usa mucho allá Pero te dicen aquí Mamacita 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 Así me voy Y sabes que Si Algunas veces Lo escuché Me parece un poco Desagradable Hombres Hombres Si quieren Decir un piropo A las mujeres Búsquense algo Original No lo que dicen Todos Decir algo Que salga De tu corazón Si Algo bonito Ese no sale Del corazón Sale de otros lugares No Si Mamacita A ver Dice aquí Claudia Desde que la vi En red En red Uno Empecé a seguirla En sus redes No todo es malo De esta cuarentena Saludos Un ratito Perdí el contacto No todo es malo De esta cuarentena Ok Saludos Ah Si Lo bueno de la cuarentena Es que Bueno La gente que tiene La familia Al lado Puede compartir más Pueden conocerse mejor Pueden hacer cosas Que siempre dicen Ay Es que no tuve tiempo No tuve No Al día el momento Bueno Ahora si tienes el tiempo Y tienes el momento De conocer a tu hijo De Volver a conocer A tu esposa A tu esposo De Date cuenta Que Ahora A través de las redes Pasa de todo Y ahí puedes Controlar a tu hijo Puedes saber Que esta haciendo Con quien esta charlando Y este un buen tiempo Hoy con William Sánchez Es patrocinado por Multimuebles Pintureca Maximizar Arquitecto Arquitecto Fidel Susana Talleres Pérez Senador Euclides Sánchez Pinturas Tropical Indurama Villatel Gilberto Colchones Simons De la Mota Reyes Arquitectos Latinos Service En el 49 Nord De la Nueva Street En Redding, Pensilvania Salón Miranger Davor Yuris Park Agencia de viajes Marmolejos Plasencia Y Asociados La gente sigue diciéndote Claudia No olvides también Te hipnotizaron E hicieron que llames Terminero Tienes que ver ese video William Tienes que verlo Está en las redes Me hipnotizaron Vino un Un mago No sé Que me hipnotizó En vivo Estábamos en una En un programa De la mañana Y yo era la presentadora Y me hizo Luego vi el video Me hizo que Me preguntaba Cómo me llamaba Y yo le decía Terminator Yo soy Terminator Y Fue muy gracioso Fue muy gracioso Porque me hizo decir Un montón de cosas Y Y la verdad que Una experiencia Más para el libro Y Y no dijiste nada 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 malo Nada malo Digo yo me dejo hipnotizar Pero no se meta En mi vida personal Que No quiero decir nada Wow Tú eres guapa Porque te pidieron permiso ¿Tú estabas invitada Era en un programa? No Yo era la presentadora Del programa Y me dijo ¿Te podemos hipnotizar? Yo sí Pero No me van a hacer decir Cosas que Que no quiero Y tú decías Que él era el Terminator Y yo era Terminator Sí Fue muy gracioso La verdad Muy bien Saludos de Sucre Claudia Hola capital Sucre ¿Sabes qué? Sucre Es realmente hermoso Tiene un clima templado La gente es súper educada Muy amable Hay mucha historia Para conocer Museos Además Está el yacimiento Paleontológico Más grande De Sudamérica Vos vas ahí Y ves Hay como un Es como No es un museo Es un lugar Es un parque De entretenimiento Con dinosaurios Con Todo para la muestra Digamos De los De los Diferentes Perdón Mi jefe Una muestra Grande De eso Y además Tienes los mejores Chorizos Chiquisaqueños Es de Sucre Espectaculares Muy bien Muy bien Dice El parque Querétacico Exactamente Así se llama Muy bien Te lo aclararon Muy bien Sí Una de las mejores Conductoras de Bolivia Y hermosa Hermosa Chapaca ¿Qué es eso? Chapaca A la gente de Tarija Del sur del país De donde soy yo Le dicen chapacos Nosotros somos chapacos En cada región Depende de donde seas Tienes un nombre Yo soy chapaca Los cambas Son de Santa Cruz De la Sierra Los La gente de La Paz Del occidente Son Paseños O coreas También les dicen Y Algunas personas Utilizan Esos términos Como un insulto Pero realmente Yo considero De que A mí si me dicen Chapaca Me dejan muy orgullosa Yo soy chapaca Y si yo fuera de La Paz Yo soy corea Y la gente Se siente orgullosa Se tiene que sentir orgullosa De que Nos llamen Por nuestro nombre Muy bien Dice Clenis Cabón Desde España Es que eres Una mujer segura Por eso Vistes todo Lo dices Sí Creo que La edad Nunca tiene que ser Un tabú Para decirlo Tengo 32 años No estoy casada No tengo hijos Todavía no tengo una familia Sí quiero hacerlo Pero También hay una sociedad Que ha marcado Estigma en eso ¿No? A cierta edad Tienes que casarte A cierta edad Tienes que tener hijos A cierta edad Tienes que tener un trabajo Tienes que ganar así Tienes que tener familia Creo que las mujeres De hoy ya no Si tú fueras dominicana Te estuvieran diciendo Que ya tú eres Una jamona ¿Qué es eso? Jamona 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 es El término Que se utiliza Para la mujer Que está pasada De años Para haberse casado Ah Ya Jamona Es como la hembra Del jamón Envejecida Ajá Ajá Ah bueno Sí Tal vez soy jamona Pero feliz Jamona pero feliz Aquí no sé La verdad no sé Tengo un amigo Que me decía No es que vos Ya no estás Para los bolivianos Ya tienes que conseguirte Un europeo Un gringo Porque ya no estás Para los bolivianos Por mi edad Bárbaro Que estás quedada Ahí está Si hay un término Por ahí que pusieron Estás quedada Aquí también Ah se te va el tren No No yo estoy esperando Un jet Les digo Ya Tengo alguien aquí Que pregunta algo Pero creo que ya Tú lo respondiste Bastante claro Dice Claudia Torres ¿Cuándo empiezas a transmitir La pasión por el periodismo? Y tú hablaste bastante ¿Cómo? Pregunta Claudia Torres ¿Cuándo Tiene la pasión Por el periodismo? Y digo yo Que parece que Sintonizó tarde Porque tú hablaste Bastante del tema Sí, sí Fue justamente cuando De chiquita Porque yo lo acompañaba A mi abuelo A las transmisiones De fútbol Él trabaja en radio Hasta el día de hoy Y íbamos a las transmisiones De fútbol Y yo lo veía a él Relatar, hablar Opinar Y ser una persona Tan tan inteligente Tan preparada Que yo decía Yo quiero ser como él Cuando sea grande Y yo lo ayudaba Con algunos datos Algunas cosas así A cambio De que me lleve a ver El fútbol Porque también Me gustaba bastante El fútbol Ahora ya lo dejé un poco Pero de niña Me gustaba bastante Porque debe ser Por la influencia De mi abuelo Y ahí me empecé A dar cuenta Que me gustaba Pero no lo tomé Más en cuenta Porque no podía Estudiar comunicación No podía pagarme El estudio De comunicación Entonces tuve que entrar A la universidad estatal Pero finalmente Me fue bien Con el ballet Y Empecé Con los reinados De belleza A trabajar de modelo Y empecé A generar Mi propio dinero Entonces ahí decidí Cambiarme de universidad Y entrar A una privada Y estudiar Ingeniería comercial Porque tampoco Me alcanzaba Para pagar La carrera De comunicación Muy bien Pero Ya cuando empecé A trabajar En este medio De comunicación En Tarija Ahí me di cuenta Y el rato Que me metieron Me pusieron una cabeza Y me dijeron Tienes que presentar Las noticias Creo que ahí dije Esto es lo mío Puedo hacerlo ¿Cuándo terminaste? Porque antes ¿No? Exacto Exacto Esto es lo mío Sí Esto es lo que quiero hacer Y me dediqué más Trabajé en radio Trabajé en periódico Siempre haciendo cosas Para aprender Más que todo Soy empírica En el periodismo Pero ahora ya no Porque ya estudié Durante dos años Un técnico superior En periodismo Y un año Hice un diplomado Pero en esa época Empírica Y ahí empezó Mi pasión Por el periodismo El amor A esto Digamos A informar Ok Aquí te mandan Un saludo De Oruro De Oruro Oruro Tierra de amor Y del carnaval Estoy mala cantando Pero Oruro Es otro departamento Que me encanta Porque Es la tierra Del folclor Vos has debido Escuchar Tal vez William El carnaval De Oruro De Oruro Es patrimonio intangible El carnaval De la vega Ajá Que tengo entendido Que es el mejor carnaval De las santillas El carnaval vegano Te voy a mandar Ah Me tienes que mandar Porque Porque aquí Oruro Tiene El carnaval De Oruro Es el patrimonio Intangible De la humanidad Declarado por la UNESCO Donde ves Una maravilla De trajes Elaborados Danzas Increíbles La morenada La diablada Todo lo que es Nuestro folclor Boliviano Se identifica Ahí En ese carnaval Así es Sí Y la gente De vuelta loca Mira Saludo Claudia Desde Tarija Hola Tarija Mi tierra Hermosa Igual es hermoso Te digo Tarija Es El El productor De vinos De nuestro país Allá están Todos La vid La vid Inicultura Está enfocada Bastante en Tarija Ahora ya se está Desarrollando también En otros departamentos Pero Tarija Es la clave Para tomarte Un buen vino Acompañado De tus quesitos Y jamones Con la jamona Así Con la jamona Tengo Preguntas De República Dominicana Pregunta Si Has venido A República Dominicana No No conozco Muero por conocer Quiero conocer Va a ser uno de mis destinos Cuando Se pueda viajar Cuando se pueda viajar Cuando se pueda viajar Sí Es un país hermoso Según las fotos Que veo Y algunos amigos Que fueron Dice que la gente Es bastante cálida ¿No? Como su clima Lo mejor que tenemos Voy a ir Mi próximo destino Es República Dominicana Y tenemos de todo Olivia Tenemos Lugares donde hace frío Lugares donde hace Mucho calor Tenemos La montaña Más alta Las Antillas También Es un pico enorme Se llama Pico Duarte O sea Para ti Que te gusta La aventura Sí Me encanta Voy a ir A República Dominicana ¿En qué parte estás? ¿Ah? ¿Tu canción favorita? Yellow De Coldplay Wow Pero yo Estuve viendo Cantando Full Una canción ¿De quién era? Ay Dios De nanitos De nanitos No, no recuerdo ¿De quién era? Pero cantando Full Tú cantas Tú cantas Canto malísimo Canto malísimo Pero saben Lo importante Es la actitud Siempre lo digo Soy mala Mala para cantar Pero La verdad es que Soy mejor Bailarina Que cantante Pero sí Me gusta cantar En el auto Principalmente No delante De la gente ¿Te gusta Algún artista Dominicano? La verdad es que No tengo Mucha información De artistas Dominicanos ¿Quién ¿Quién es el más famoso? Juan Luis Guerra Lo amo Me encanta Ay, conchale ¿Cómo te gusta tanto Y no? Y entonces ¿Romeo? Ay, Romeo No soy muy amante De la bachata No La siento un poco cursi Y yo no soy muy cursi Te cuento ¿En serio? Ajá Muy poco romántica Y cursi Eso es una Ay, no Por las letras Dices Sí, sí Por las letras ¿Cuál es la música favorita? Ay, no sé Me gusta de todo Desde la cumbia El rock Hasta el reggaetón Me gusta todo Todo, todo, todo La música es algo que Lo utilizo bastante Para Despegarme un poco De las noticias Muy bien Rápidamente Se nos va el tiempo Dice Claudia ¿Y por qué te fuiste A vivir a la paz De año? Año ha pasado Exacto Lo que pasa es que Yo me fui De Tarija A buscar A buscar el futuro A buscar un trabajo Mi objetivo Era trabajar En una red nacional Yo allá trabajaba En una red departamental De lugar Y decido mudarme De Tarija A La Paz Primero Me mudo acá Acá trabajo dos años Y consigo Mi objetivo Trabajar en una red nacional Posteriormente Me llevan a Santa Cruz En la misma red A trabajar allá También dos años Y después me sale Esta oportunidad De Red Uno Me proponen Trabajar acá En Red Uno Que tenía que mudarme A La Paz Y lo hice La verdad no me cuesta Mudarme de ciudad Si me dicen Que me vaya a Santa Cruz Lo hago Te vas de nuevo Una persona pregunta William Te pregunto Que donde te ubicas En el país Me imagino Que él es Que desde allá Yo estoy en el Cibao Igual que ustedes Tienen sus regiones Estoy en el Cibao La zona La zona mucho más férrea Amor No quiero ser rudo Conmigo Con esa llamada Tienes 20 minutos Hay una gran Y te están haciendo Otra reunión No es que Tengo a mi jefe Te lo quisiera mostrar Es Es un jefe Es un jefe Diferente Es un jefe Totalmente diferente Siempre viene La gente sigue saludándote Clau Por lo que veo Bailas Morenada Bailo todo Esa es mi especialidad Soy bailarina De todo Sí Bailo Morenada Bailo Tinku Tobas Chapaco Chaqueño Bailo todo Todo folclore nacional Todo folclore nacional Muy bien Claudia En nombre de Yo creo que todos Tengo que darte las gracias Por enseñarnos un poquito Sobre la cultura de Bolivia Por enseñarnos un poco más de ti Como persona Como profesional Yo pienso que Hemos durado una hora hermosísima Donde yo particularmente Me la he pasado muy 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 bien Qué rápido pasó el tiempo Pasó el tiempo Pasó una hora Increíble William Para mí ha sido el placer La verdad que Eres una persona muy amena Y si esto lo haces por entretenimiento Y para juntar fondos Para esta organización que tienes Te digo que deberías hacerlo de manera profesional Eres muy amable Súper educado Muy ameno Y hace sentir cómoda a la gente Así que gracias Muchas gracias En nombre de todo el equipo mío Que está trabajando con nosotros Esto Nosotros lo salvamos Lo vamos a salvar Un programa de televisión Completo con todo esto Pero con algunos otros elementos Ya luego te contaré Me mandas el link Por favor Quiero ver Con mucho gusto Un abrazo Desde la República Dominicana Un abrazo Y un beso Para todos ustedes ¡Gracias! ¡Gracias!